La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con que parezcan tus pasos, inútil caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de Isbelda Marque, de Inés Méndez, Blanca Cárdenas, Luis Mora, Catalina Muñoz de Mora, la familia Ramírez y Humberto Zambrano, Celza Sánchez. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, también hoy murió el Padre Jesús Manuel Pernilla. Pedimos por su alma, por el alma de Leonor Río Penagos, Carmen Teresa de Alarcón, cinco años, José Luis Osorio, tres meses, Nerio César, Plazola, Hilly, primer día de la novena, por Gladie Labrador, primer día de la novena, por Romer Moreno, Edesio Colmenare, Ernesto Peña Pavón, a nueve meses, Anunciación Orduz, Martín García Bellos, cuarenta y cinco años, de fallecido, Cruz Delia, Isabel Cristina y Elsa Roja. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Oremos Padre de misericordia, que nunca deja de tus manos a quien has hecho arraigar en tu amistad Conselo vivir siempre movido por tu amor y un filial temor de ofenderte Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Génesis Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y seme fiel Cumple mi alianza, tú y tu prosperidad, tu posteridad De generación en generación La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara La bendeciré y ella te dará un hijo y yo lo bendeciré De él nacerán pueblos y reyes de naciones Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo? Y Sara, a sus 90, podrá dar a luz Entonces Abraham le dijo a Dios Me conformo con que le conserves la vida a Ismael Dios le respondió Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza Una alianza perpetua En cuanto a Ismael, también te he escuchado Lo bendeciré Lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa Engendrará doce príncipes Y será padre de un gran pueblo Pero mi alianza la estableceré con Isaac El que Sara te dará luz el año que viene por estas fechas Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró Palabra de Dios Si alabamos, Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso, le irá bien Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Su mujer como vid fecunda en medio de su casa Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Jesús es, Jesús es el Señor Jesús es, Jesús el Señor Jesús es, Jesús el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo cuando Jesús bajó de la montaña lo iba siguiendo una gran multitud de pronto se le acercó un leproso se postró ante él y le dijo Señor, si quiere puede curarme Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo si quiero queda curado Inmediatamente quedó limpio de la lepra Jesús le dijo no le vaya a contar esto a nadie pero ven ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación Palabra del Señor Gloria a Dios, Señor Jesús Estamos meditando la palabra de Dios en este día y hemos escuchado del libro del Génesis la alianza que tiene Dios para con cada uno de nosotros la circuncisión nos toca varios temas de esta lectura y el tema de la esterilidad y encontramos que nuestro Dios es el Dios de los imposibles para Dios todo es posible el Dios que parece gozarse abriendo caminos donde no lo hay ese es el comentario la lectura que acabamos de escuchar hoy del libro del Génesis y veíamos la esterilidad el tema de la esterilidad es vencida y si uno se pone a leer la Sagrada Escritura especialmente del Antiguo Testamento vemos muchas personas, mujeres que eran esteril por lo menos Sara tenemos a Sara a Rebeca, esposo de Isaá tenemos a Raquel la esposa preferida de Jacob la mamá de Sansón Ana, la madre de Samuel que en estos días salía en la lectura Isabel, la mamá de San Juan Bautista y así muchas mujeres que encontramos que para Dios es el Dios de los imposibles para Dios todo se puede hacer colocando su mano, su corazón y por eso hoy estas lecturas hablan de la esterilidad y todo esto indica que Dios vence lo imposible y Él solo es el Creador de todo también veíamos en esta lectura cuando nuestro Padre Creador habla a Abraham le dice lo bendeciré lo haré fecundo le haré multiplicarse sin medida y Abraham era un hombre bueno se fiaba de Dios era íntegro y era un buen jefe de la tribu que todos respetaban y la bendición que Dios tiene para sus hijos es grande por eso si uno se pone a analizar a evaluar o a pensar de que nos ha bendecido Dios son de muchas maneras a veces pensamos que las bendiciones son solamente lo material lo económico pero Dios me bendice con mi familia con mi esposa con mi esposo con mis hijos con las personas de mi comunidad y tenemos que ver como Dios nos sigue bendiciendo de muchas maneras tener buena salud tener un buen trabajo y eso Dios lo sigue dando a sus hijos los que son fieles también y el otro tema de esta primera lectura es el tema de la circuncisión y que era la circuncisión era una señal de alianza que hacían los primogénitos de que ellos hacían ese pacto y sellaban con ellos la sangre ese era el pacto que ellos hacían con esta alianza de la circuncisión habrá que fiarse y eso lo hacemos nosotros es fiarnos y confiar en el Señor esto es lo que nos habla hoy esta primera lectura y si la podemos meditar leer releer pues le podemos sacar mucho fruto hoy hemos meditado el Salmo 127 y nos habla este salmista esta es la bendición del hombre que teme al Señor los que temen a Dios son bendecidos de muchas maneras y por eso Dios nos sigue bendiciendo y todo irá bien al hombre que busca al Señor al hombre que busca al Señor le irá bien y esa es la clave de la bendición del Señor quien teme al Señor todos sus asuntos serán bendecidos donde encuentra lo que es la bendición del Señor no olvidarlo tener muy en cuenta en la vida diaria que donde nosotros colocamos el corazón ahí está la bendición del Señor y hoy el Evangelio este es el Salmo que acabamos de escuchar el Salmo 127 nos habla de esta bendición del hombre que teme al Señor el hombre bueno el hombre justo el hombre que quiere hacer las cosas bien el que quiere agradar a Dios el Evangelio de hoy es el Evangelista según Mateo y hoy vemos varias cosas en este Evangelio pero nos podemos quedar con esta frase que la hemos escuchado muchas veces Jesús le dice el hombre le dice a Jesús el que está contagiado de esta lepra si quiere puede curarme puede sanarme puede limpiarme y no no hay como una autorización a veces le pedimos a Jesús que me cure inmediatamente Dios sabe sus planes de él son diferentes a los nuestros y este hombre va con mucha humildad no le exige no le impone a Dios sino a Jesús dice si quiere puede limpiarme quien era el leproso y ese leproso ritualmente era impuro y quien tocaba un leproso quedaba estamizado y quedaba también impuro pero Jesús no le valió eso sino el rompe cadena el rompe enfermedades y todo y por eso el cura a este leproso Jesús el que trae todas las cosas valiéndose de su propia fuerza y curando a los más necesitados en este caso el leproso si nos ponemos a pensar en el tiempo de Jesús eran los leprosos hoy en día estamos pidiendo a Dios por el fin de esta pandemia de este COVID-19 y muchas personas que sufren estas enfermedades a veces las rechazan y recordemos de que Jesús está y algunos de nosotros estamos también para cuidar a nuestros hermanos enfermos pero con las medidas que nos pide la parte de higiene y por eso cuando uno ve una persona que está contagiada llevando este evangelio a lo actualizado a lo actual pues las personas huyen y tenemos que orar por ellos tenemos que pedirles su sanación así como Jesús rompió todas estas barreras y quiso su sanación si quiero dice Jesús y si quiere puede limpiarme le podemos pedir a Jesús si quiere sáname de la lepra del COVID de cualquier enfermedad y esta persona no suplica sino dice si quiere a veces nosotros queremos las cosas de una vez y Dios quiere que nosotros oremos que reflexionemos que pensemos porque hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida y Jesús para que nosotros quedemos limpios quiere que hagamos un examen de conciencia profundo y que le pidamos perdón y Jesús también en la curación de este evangelio hoy pone algunas condiciones y le dice al leproso lo curo pero tiene que cumplir con las siguientes condiciones la primera condición que Jesús le dice al leproso es no vaya a pregonar esto a todo el mundo no vaya pregonándolo a todo el mundo no se los diga a nadie esto es lo primero que le pide Jesús al leproso que que se quede con eso él solo y la segunda condición que Jesús le pide al leproso es que vaya al templo vete al templo y cumpla con lo que manda prescrito la ley de Moisés es decir para para que una persona quede sanamente completamente una de las condiciones era ir al templo así como lo hace mucho de nosotros ustedes que cuando son sanados de cualquier enfermedad van a las iglesias se confiesan y van al templo agradecer a Dios y otra de las condiciones que le pide Jesús al leproso es que vuelva a tu casa con tu familia sea fiel al Señor y no le dijo que lo siguiera como a sus discípulos Dios sígueme y los haré pescadores de hombre pero al leproso le puso hoy esa condición irse a su familia a su casa pero que no lo siga de cerca sino que se fíe en él y que cumpla con los mandados en la ley de Moisés así nos trata Jesús Jesús nos trata con amor nos quiere sanar nos quiere curar pero hemos tomado y en muchos momentos de nuestra vida tenemos que tocar a fondo hay personas que antes con la iglesia nada con la sagrada escritura nada pero vienen pruebas de la vida de cualquier tipo Jesús nos toca a fondo y desde ahí llega llegamos nosotros a descubrir quién es él desde ahí en adelante y empezamos nosotros a fiarnos en él y aquí hay una frase que me gusta de un escritor hablando sobre el cristiano hay que pisar firme firme sin pisar a nadie eso tiene que ser el verdadero cristiano cristiano hay que tiene que pisar muy firme sin pisar a nadie a veces queremos ser los primeros llamar mucho la atención pisoteamos al otro para escalar y ocupar los primeros puestos y eso nos pide hoy Jesús en el evangelio que seamos muy humildes que lo sigamos de todo corazón y Jesús muchas veces se vale de todas estas cosas para fiarnos mejor en él gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer ahora la oración de los fieles oremos al Señor nuestro Dios por la iglesia comunidad de creyentes para que sepa mostrar al mundo el rostro verdadero de Cristo roguemos al Señor por todos los que nos preciamos de llevar el nombre de cristianos para que desaparezcan las divisiones y seamos uno en Cristo roguemos al Señor por los no creyentes que se preguntan quién es Cristo para que puedan reconocerlo en el testimonio de vida de los creyentes roguemos al Señor por todos los que sufren para que pongan su esperanza en aquel que fue traspasado por nuestras culpas roguemos al Señor por nosotros que por el bautismo fuimos incorporados a Cristo para que carguemos con la cruz de cada día y le sigamos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube por la salud mundial por la pronta recuperación de Isbelda Marque de Inés Méndez de Blanca Cárdenas de Luis Mora de Catalina Muñoz de Mora de la familia Ramira y Humberto Zambrano Iselsa Sánchez roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos por el padre Steven por el padre Jesús Manuel Pernilla Leonor Río Carmen Teresa a cinco años José Luis tres meses Nerio César a primer día del novenario Gladys Labrador primer día del novenario Rome Moreno Edesio Colmenare Ernesto Peña en el noveno mes de fallecido Anunciación Orduz Martín García Bello cuarenta y cinco años de fallecido Cruz Delia Isabel Cristina y Elsa Roja roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú no los diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo que tenemos levantado es el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno pues aunque no necesiten de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumente tu gloria nos aprovechen para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor por eso unidos a los ángeles te aclamamos lleno de alegría santo 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 el Señor santo 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 es el Señor lleno 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 están los cielos y la tierra de su gloria osana osana en las alturas 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 bendito el que viene en el nombre del Señor osana osana en las alturas 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 santo 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 es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermano este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su auxiliar juan alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre esteban también por el padre jesús manuel pernilla leonor río carmen teresa jose luis nerio césar gladi labrador romer edesio ernesto anunciación martín garcía cruz delia isabel cristina y el sarroja que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia almítolos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la paz no soy no soy deo Gracias. 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 Para amar en la semana del Señor como tú, como tú, como tú, como tú. Eres tan pequeña como el canto de mi voz, eres la grandeza de aquel que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar, eres tu María como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en la semana del Señor como tú, para amar en la semana del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. El momento de la acción de gracia donde vamos a hacer la comunión espiritual para aquellas personas que no han podido recibir a Jesús sacramentalmente. Y este es el momento de encuentro con Él, de pedirle y también de estar agradecido por las maravillas que hace en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque permite realizar tu alianza con nosotros. Señor, bend聖 bien, bendita por la corazón de Jesús. Señor, bendito, bendita por su amor, bendito, bendita, bendita por su amor. Padre, bendita por nuestro amor, bendito, bendito. Bendito, bendito, bendita por nosotros. Bendita por la bleuda de Dios. Bendito, bendito, bendito. y maravillas que hace con cada uno de nosotros. Ayúdanos a sanar las heridas, ayúdanos a sanar la lepra y todas aquellas enfermedades que pueden estar en nuestro ser. Queremos que nos cure, queremos quedar limpios. Si tú quieres, haznos limpios, haznos sanos y te pedimos por todos los enfermos, especialmente los enfermos de COVID-19. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alma de Cristo, santificanos, cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, muy buen Jesús, oye, no. Dentro de tu llaga se escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial, por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que viene para Dios, salió de los pecados. Descansen en paz. Amén. Por la misericordia de Dios, el alma del Padre Jesús Manuel Pernilla, y la salma de todos los fieles difuntos, por su misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concedanos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demo gracias al Señor. 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 Gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.